Que linda que es, que hermosos colores, como el cielo limpio sobre blancas flores. Es mi escarapela, es la más hermosa, bella y delicada como una mariposa. Va sobre mi pecho en días festivos, símbolo de orgullo de ser argentinos. Es como llevar junto al corazón, una banderita de nuestra nación. Es mi escarapela, es la más hermosa, bella y delicada como una mariposa. Es mi escarapela, es la más hermosa, bella y delicada como una mariposa.